¿Qué hizo Mauro Icardi después de Wanda Nara confirmar a su separación? La novela entre Data Data Mauro Icardi y Data Data Wanda Nara todavía no termina. Es que otra vez hay polémica y comenzaron las especulaciones en torno a un vínculo que jamás termina. En las últimas horas, la empresaria dejó en claro que la reconciliación no prosperó a través de fuertes mensajes en sus redes sociales. Pero esto no fue todo. El futbolista, por su parte, dio que hablar con su contundente gesto en las redes que llamó la atención de todos. Icardi decidió borrar su cuenta personal de Instagram donde compartía publicaciones sobre su vida personal, familiar y también profesional. Y a pesar de que el jugador llegó hace muy poco a la Argentina con todo el clan, sus niñas. La mascota y Valentino, Benedicto y Constantino, a quienes la empresaria tuvo con Maxi López, para pasar el cumpleaños de Wanda, todo parece ir de mal en peor. En medio de todo esto, de la confusión y de que ninguno de los protagonistas sale a aclarar. La empresaria mantuvo una conversación con él elegante al aire de luz su televisión en donde realizó un ida y vuelta y confesó que se vieron hace poco y le pidió al cantante que le hiciera un regalo. Según informaron algunos periodistas, esta charla fue la que puso de los pelos a Mauro. Ya que en todo momento recordaba que ella estaba soltera, algo que lo enfureció y tomó esa tajante decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!